Arlallalla Arla ensemble Aclaremos que oscurece Dejémonos echar de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo estas he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Te desnuda, ¿de dónde salió tanta mala y tanta ristura? Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos Yo nunca te quiero afrontar Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos A la 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 A la 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 A la 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 Lomom, 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 lomom